Carnaval, 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 carnaval. Mamelo Espectar esta noche lleva por título El Silencio de los Corderos. Mejor ejemplo que este ninguno. El pueblo es el que habla, el pueblo es el que dice en la calle ciertas cosas que a veces no salen publicadas. Hoy, esta noche, las cantaremos nosotros. Para todos ustedes, El Silencio de los Corderos. El Silencio de los Corderos La 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 la... Punta letras, ruedador rastrero, historia de la prensa, farsante y anchullero ¿Quién comenta y sin ningún criterio qué opinas al dictado por el puto dinero? Periodismo, oficio admirable, que hoy cuatro machangos lo han hecho denigrar Rata de dos patas, te estoy cantando a ti, si es a ti Por ser como una hiena, va Sofía Carroñera, de la prensa amarilla, cronista cagalera Todo lo tuyo es tabú, y hasta el ombliguismo ya me ganas tú Resumiendo, explicando, diciéndonos siempre cuánto vales tú En ocasiones se ven, algunas noticias sin esclarecer Y otras tantas que oculta por ser un vendido cazado al poder La libertad de la presión, es un derecho que murió Porque al final, no rasgarás, de que realmente hay que rajar Y eres esclavo de esa gente, tú no eres nada independiente Cuando te prestas, coño, arredatar, tapando la verdad Porque quien paga, manda más, y te manejas con descaro Así tú pasas por el aro, vas reshonrando aquí tu profesión Por ser otro ángulo, hay objetiva y formación Eres esclavo de esa gente, sí Y rellena hoy, por imposición La, 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 la 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 La, 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 la Sin Cate Chávez y Paco Padrón El mismo Vargas o Pepe Moreno Un claro ejemplo para aquí apuntar Son artistas del rep!!! Ellos se muerran cuando hay que nombro Pero se callan siempre que alguien pague Un apellido, una publicidad Y se arriman al chastrán También manipulan nuestra tele Por la que pagamos un pastón Quitan hierro a todos sus debates Porque así controlan su guión Y el paulino como presidente El que dice siempre no, no, no Y Willy García limpia el polvo A quien le enchufó Repitiendo no, no, no Y a mí les queda integridad Cuando disfrazan la noticia Le pidan toda la atención Comunicando otra primicia En cambio a otros vetarán Por no prestarse a ese fuego Y llaman hasta al director Pa' que les corten bien los huevos Ya no escriben sin copiar Y en la radio dicen más No hay programas pa' alargar Y en la tele pasa igual ¿Dónde está la prensa aquí? ¿Dónde está la información? ¿Por qué tragan sin decir Lo que coño pasa aquí? Se silencian todo de Bermúdez Porque al candidato hay que apoyar Y al putado fuertes empresarios Que te engordan dando pasta pa' tapar No hablaremos mal del coleguita Al que de confianza un puesto da Ni tampoco de otros periodistas Que alguna cosa tienen que callar Que callar ¡Ajá! Que te volvieron duro Me conté nada bien Antes de contrastar Publicando después Como gran titular Sin probar Ni escuchar Eso mismo pasó Con el joven del sur Acá aquí se culpó Y el talego piso Fuerte el rol Tanto el rol Ya no se investiga Se da la noticia Le cambian la forma Y se despuntará Si yo se equivoca Su mano no importa Pero si yo fallo Pues a mí me lo corta Me dicen de todo Se vuelve en un rara Con el verde cizalla Nos da puñada Se sirven de enreda Para tanto fuerza Sensacionalista ¡Banda de Cimmergüenza! Si hablamos de fiestas Nos hay también que aquí la envenena Es cuando más la boca se llena Haciendo comentarios de pena Y así lo ves tú decir Que si fallamos No hay letras Que pasó Por nombre Que fuimos de concurso Lo más flojo Pero al menos Cuando canto Yo me mojo Humberto Bonal Otro que hay ya ya Por dar las noticias Capaz Con su tinta Contarnos Mentiras Otro que traga Si alguien gordo Le exige Él solo escribe Lo que no le prohíbe Sin tachar Que si triquitran Que regalo Los diablos De fraudas Que traban La fina Desprecio Humillando Poniendo renglones Basura A la femenina El camión No dice Se guarda Se esconde Maquilla Verdades Que el pueblo Comenta Murmuras La calle Y él no menciona Ni un puto detalle Tu cargas En un papel Que el culo Me limpia bien Tan solo aquí está Para que desear Y el trapo La cara Haciendo la cola Pagando una entrada Algunos de estos Son como la carmele Que el periodismo Calla Haciendo peleles Y a copiar Que si triquitran Que regalo Los diablos De fraudas Que traban La fina Desprecio Humillando Poniendo renglones Basura A la femenina El camión No dice Se guarda Se esconde Maquilla Verdades Que el pueblo Comenta Murmuras La calle Y él no menciona Ni un puto detalle Solo está Para los cierres Y tres renglones Del carnaval Del carnaval ¡Gracias!